Música Porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, cuando me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella vende las turbinas, no discrimina, no se entiende en un party de marquesina Se acicla la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mi carro, motora y limusina, llena su parte de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti los ojos de mejores, no te mejores, en la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que sean más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores ¡Vamos! 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 Unos! ¡Vamos! Bapí ¡Vamos! Bapí Bapí Bapí